¿Cómo desbloquear la cabra ballena? Lo que van a hacer es Esperenme Conseguir todos los trofeos de de Godbine Donde estoy ahora, ¿no? Una vez que busquen todos los trofeos Le dará automáticamente La cabra ballena Porque no se puede conseguir De otra manera, solo Juntando todos los trofeos de Godbine Y la cabra Alien, no sé cómo se consigue Voy a averiguar también Para saber, porque hay mucha gente que piensa Que la cabra ballena se consigue Con easter egg, ¿no? No, es que tienes que juntar Todos los trofeos de Godbine, donde estoy ahora Ya saben Y ahí les desbloqueará automáticamente Van al mutador y ya tendrán su cabra gigante Son 20 trofeos en total Así que hay que buscar Y cuando encuentren todo Se desbloqueará la cabra ballena Gracias por ver Dejen su like si no sabían Eso Suscríbanse Y hasta pronto